Aquí tenemos una pregunta muy muy interesante, pero con income bajo, ¿cómo lo aprueban? Normalmente los bancos siempre van a querer que de una u otra forma demuestres cómo vas a parar la hipoteca. Entonces, en la práctica, si tú tienes bajos ingresos, como normalmente a veces se ven en los impuestos, en los income tax, entonces por esa razón que los bancos tradicionales te piden co-signer o que tienes que mejorar esos ingresos, o por las deudas, que al final la relación de ingresos-deudas tiene que ser más a favor de ingresos que deudas. Entonces, cuando nosotros usamos los préstamos, donde no usamos los impuestos, usamos algo que es verificación de empleo. Esta verificación de empleo va a sustituir tus impuestos y por esa razón tú puedes calificar para algo más arriba de lo que ya te habían calificado los bancos tradicionales. Pero algo muy importante a esto es que siempre compres algo que esté a tu capacidad de pago. Esto quiere decir que si tú puedes pagar solamente 4.600 al mes, pues no te excedas de pagar 4.600 al mes, porque eso podría traerte problemas en los siguientes meses cuando ya te toque pagar tu hipoteca. Estratégicamente hay muchas formas de cómo generar ingresos en la propiedad, ¿no? Pero es un criterio muy importante que tienes que considerar. La capacidad de pago. ¿Cuánto es lo que tú puedes pagar cada mes?